Sabemos y hemos oído ciertas declaraciones que en este caso sí que resultan un tanto contradictorias, pero nosotros insistimos. La única vía es la capitalización. Y la capitalización solamente se puede hacer por dos vías, abriendo un nuevo periodo de ampliación de accionariado o recurriendo a un préstamo. Lo que se tenga que hacer es que se haga cuanto antes, porque yo hace un mes decía que había tiempo, pero ya el tiempo empieza a ser también una preocupación. La temporada empieza a finales de agosto y para entonces tiene que estar resuelto este tema.